Yo estoy muy preocupada. El corazón lo tenía a mí. Qué cosa tan horrible que hace castigo. Hoy es martes de recompensa. Hoy es un día de esos que ustedes no van a olvidar. El equipo ganador se va a llevar... Eso es un otro. El equipo ganador se va a llevar dos motocicletas clásicas. El día perfecto para poder ganar como equipo. Que se agarren, que el equipo rojo ahora va a dar gran batalla. Todo en la competencia es importante. Ya estamos viviendo la moción del martes de recompensa. Una mujer y un hombre, cada uno se va a llevar una motocicleta clásica. Entonces entraste por fuera del circuito. Eso no hace parte del circuito. Entonces por eso tenías que volver a entrar. ¡Buena lucha en el área de la puntería! Yo estaba en medio. Llega, me da un codazo en el cuello. En serio fue la gota que derramó el vaso. Hay muchos duelos que tenemos que al final sale quejándose un poco. Llega, me da un hombre. Es que tal vez, ESTU 커 el hijo, en las siglas. Llega, me da un hombre. En serio. ¡D shock! Llega, me da un hombre. Llega, me da un hombre. CC por Antarctica Films Argentina